En esta clase veremos Controles Procesos, que es una metodología utilizada para la fabricación de productos dentro de especificaciones. Veremos HACCP, que es otro método para la gestión de procesos y que tiene su fundamento o su origen en la industria alimenticia y que es también aplicado por la industria farmacéutica con posterioridad. 6 Sigma es un modelo mejorado del control de procesos tradicional y que se fundamenta básicamente en un muy buen método de control estadístico y de modificación de procesos que es el que se aplica hoy en todas las organizaciones de primer nivel. Y se complementa también con el Lean Manufacturing, que es una filosofía de fabricación donde se orientan a controlar los desperdicios en cada uno de los procesos. Veremos temas de inspección de producto final, que es cómo se ha empezado en la industria. Y finalmente un avance respecto de cómo se pasó a controlar el proceso. Clásicamente, en los procesos en el inicio de la era industrial, teníamos una etapa de transformación donde entran distintos tipos de recursos, se obtiene un producto determinado, el que es inspeccionado para cumplir o no las especificaciones. Si ese producto es defectuoso, o es descartado, o es reprocesado, el producto reprocesado retorna a línea y va a su utilización. Simultáneamente se informa a los responsables o al proceso de alguna forma para que modifique los parámetros y deje de producir producto defectuoso. La calidad está asegurada, pero por la inspección del producto antes del envío al mercado. El problema principal que se presenta es que el producto defectuoso ya fue fabricado y tiene que ser corregido o, en la imposibilidad de ser corregido, debe ser desechado. En este caso, el proceso y el objetivo de la inspección es separar el producto defectuoso y advertir al responsable de que hay etapas o hay cantidades de producto fallado y se deben corregir algunos parámetros del proceso para modificar el nivel de calidad. Esta característica de inspección final tiene como fundamento, como problema, que el producto defectuoso ya fue producido con consumo consecuente de materiales, mano de obra y tiempo. Y es una actividad netamente no productiva el hecho de reprocesar o recuperar un producto máxime si hay que descartarlo. Es así que han aplicado posteriormente métodos estadísticos, cuyo fundamento vamos a ver más adelante, del control. Estos son trabajos basados en Shewart, especialmente en plantas y en la industria militar, desde el año 31. El aseguramiento pasó a la etapa de fabricación del producto, no la inspección fija. En este caso, lo que se controla son ciertas variables de proceso donde se realizan los ajustes para obtener siempre un producto adecuado. No obstante, en la inspección siempre puede haber producto defectuoso, el cual es manejado como lo vimos en la etapa anterior. Pero básicamente se trabaja en modificar el proceso antes de que se genere un producto defectuoso. El objetivo del control en proceso es minimizar la producción de unidades defectuosas. Estoy hablando de minimizar, no tanto eliminar, porque estadísticamente no se va a eliminar. Hay tasas de aceptaciones de defecto en control en proceso que son hoy día no tan aceptables. Es por eso que 6Sigma vino a solucionar ese aspecto y dar un orden de magnitud mayor a la minimización de unidades defectuosas. Se compara el producto respecto a especificaciones, se hace un análisis de las causas para evitar la repetición del defecto y siempre se mantiene una actitud de mejora en forma contigua del proceso. Es un control que se realiza durante el proceso y no es lo mismo que en la inspección del producto terminado. Estos tipos de controles pueden ser los que se realizan directamente sobre el producto, dureza, peso a lo largo del proceso o el monitoreo de parámetros del proceso, como tiempos de mezclado, temperatura de la estufa, etc. Entonces, un control de procesos, por definición, es un sistema online, en tiempo real, o sea, durante la producción, no una vez terminada, para identificar y responder a problemas en procesos o equipos. ¿Qué requisitos básicos debería tener una determinación para ser considerada un control de procesos adecuado? Debe ser rápida y sencilla, para que sea en línea, que permita actuar inmediatamente, y para corregir el proceso si el resultado supera un límite de alerta. Por ejemplo, en los cumplimientos de test de hermeticidad, cuando hablamos de límites de alerta, el producto todavía cumple específicamente. Y este es el esquema. Si la especificación está en este rango, un límite de alerta es más restrictivo en cuanto a una especificación. Tal es así que cuando se llega a ese límite, se generan acciones para modificar el proceso aún teniendo producto adecuado. Estos son claramente definidos por señalizaciones y por procedimientos para cada área y para cada servicio o proceso. La implementación del control en proceso puede basarse en mediciones de características críticas de un producto, en mediciones de variables críticas del proceso. Y estas variables pueden afectar al producto en sí, en cuanto a su seguridad, eficacia y estabilidad, puede afectar a aspectos ambientales si es que genera un impacto, puede afectar costos y puede afectar temas de higiene y seguridad ocupacional. Producción utiliza los controles en proceso para poner a punto y liberar producciones de materiales, por ejemplo, el ajuste del peso y la dureza durante una compresión, o realizados en estadios para avanzar a la siguiente etapa, por ejemplo, cuando se controla la humedad antes de pasar a la etapa de compresión. En granulados, durante, podemos medir la humedad, finalizado el proceso, la humedad también, o un análisis granulométrico, densidad aparente y el rendimiento de la etapa, que es crítico en cuanto a la determinación, y para asegurar, evitar contaminaciones cruzadas. En el núcleo, podemos medir el peso promedio, el peso individual, la dureza, desintegración, friabilidad y espesor durante el proceso. Y finalizado el proceso, lo anterior, y ya con ensayos de disolución y valoración, y otras determinaciones adicionales, sumando el rendimiento. En comprimidos recubiertos, el peso promedio, la uniformidad de peso y desintegración. Al final, lo anterior, más los ensayos de disolución pertinentes, y el rendimiento de la etapa. Para el emblistado, la verificación de adecuada codificación de lote y vencimiento en los blisters, que el blister cumple requerimientos tanto de códigos de películas, y ensayos de hermeticidad. En la etapa final, lo anterior y además de identificación, ensayos de valoración de principio activo y rendimiento, como siempre en cada etapa farmacéutica. Un ejemplo podría ser el monitoreo continuo de la humedad y la humedad relativa ambiente en un área de compresión donde se procesa clábulo nata de potasio, que es una droga altamente sensible de la humedad. Donde esos valores hay que mantenerlos debajo del 30% y tener un límite de alerta de 28%. Cuando ese límite de alerta se genera y se detecta, se deben tomar acciones para no producir producto defectuoso. En el control en proceso hay un concepto a tener en cuenta cuando se miden atributos o variables. Atributos son, como ejemplo, etapas donde se cuentan unidades, porcentajes de correctos o cuentas defectuosos. No son variables continuas, sino que pueden ser semi-cuantitativas también, como bueno, defectuoso o que no funciona y funciona. Y variables continuas, donde hay valores como la medida de longitud, peso, temperatura y otras que podemos tener una gama y gradiente creciente o decreciente de valores intermedios. Vamos a ver asociado al control en proceso conceptos de mantenimiento, el de mejora continua, el de innovación. Dentro de las operaciones de mantenimiento podemos considerar a todas las actividades tendientes a mantener los estándares tecnológicos de operación o gestión actuales. Mantenimiento significa estandarizar y controlar. La mejora continua es una práctica básicamente iniciada en Japón, posteriormente a la influencia de Demings, norteamericano que en la posguerra fue invitada fue invitada por Japón a modificar la calidad de la industria y la filosofía del Kaizen que son todas las actividades dirigidas a la mejora constante de los estándares actuales. Es una actividad que no tiene fin sino que persevera en la excelencia. Todo proceso genera producto físico e información suficiente para mejorarlo. es ahí donde las metodologías de Seis Sigma hacen especialmente hincapié. Y la mejora se realiza según una secuencia que es Plan de Checked Act el ciclo PDCA o llamado también ciclo de Sheward. No obstante a toda mejora que se logra de los estándares deben seguirse actividades de mantenimiento posterior para mantener esa mejora. La innovación a diferencia de la mejora son todas las actividades tendientes a crear productos, servicios o procesos nunca alcanzados anteriormente. Si tenemos un gráfico de tiempo competitividad en función del tiempo para relacionar estos tres conceptos de mantenimiento mejora e innovación mantenimiento sería esto. Mantenemos utilizando el ciclo Plan de Checked Act donde mejoramos mantenemos todos los desvíos posibles que pudo tener en alguna calidad. La innovación sería un salto que en el caso de no tener un mantenimiento asociado va a ir decayendo en función del tiempo con lo cual los procesos de mejora continua le suman una mejora gradual pero no tan drástica como una innovación. este es el ciclo de mejora continua donde una frase muy importante utilizada que un defecto es un tesoro o sea cuando yo tengo un problema en vez de quejarme en vez de verlo negativamente es una oportunidad para mejorar todavía más mi proceso. entonces y el otro otra frase muy utilizada especialmente en Six Sigma es esta creemos en Dios pero usted tráigame los datos necesito datos esa es la potencia que tiene Six Sigma está basada netamente en datos estadísticos de la realidad y no en suposiciones este es el ciclo de Sheward primero qué cambios son necesarios para mejorar qué datos poseemos se necesita más información de ser así planificamos nuevos test y vamos a utilizar esa información en Six Sigma hay otra frase muy importante que dice que los números gritan es decir los números que tengo yo de los datos experimentales que tengo me están diciendo cómo funciona y soy yo el que a través de técnicas estadísticas debo sacar la información que sea significativa para ver qué mejorar y cómo una vez que tengo los datos suficientes realizo nuevos test de los requeridos con las aplicaciones necesarias vemos los efectos de los cambios que hemos hecho si mejoraron o no a través de resultados de los test analizamos esos datos y qué hemos aprendido y esto se repite indefinidamente mejorando sistemáticamente en cada circuito el proceso aquí tenemos una gráfica para recordar el ciclo de Deming también llamado de G-Watt ¿cómo es el roteo en la mejora de procesos? yo tengo un determinado proceso de transformación donde entran recursos analizamos y simplificamos eliminamos causas especiales y determinamos la capacidad veremos más adelante ahora a qué nos referimos con esto cada vez aplicando el ciclo de G-Watt sistemáticamente y repetido son los ciclos de mejora continua y se basan removiendo las causas especiales llegamos a un usuario final con el producto que va a informar si los requisitos se cumplieron y nuevamente reciclando el camino el ciclo la cuña que es el mantenimiento para mantener lo que hemos logrado y permanentemente mejorando en cada mejora qué es lo que aprendimos para la implementación de esto existen las llamadas siete herramientas de calidad nosotros vamos a ver siete de las catorce siete porque son las más utilizadas permanente en el control del proceso estas herramientas son el diagrama de causa efecto la planilla de inspección la gráfica o carta de control el diagrama de flujo el histograma el diagrama de pareto y el diagrama de dispersión el diagrama de causa efecto o espina de pescado también llamado es un gráfico donde se utiliza para visualizar un problema de interés y tratar de detectar cuál fue la causa posible de ese defecto tenemos una característica de calidad que no se cumple y analizamos distintos grupos de causas que pueden tener su origen en la medición o en las máquinas y equipos o en las personas o en materias primas se parte definiendo cuál es el defecto que tenemos y analizamos las llamadas 6M mediciones métodos mano de obra máquinas medio ambiente y materiales que a su vez pueden tener distintos orígenes en cuanto a su impacto en la generación del defecto esta herramienta ayuda a visualizar las causas en las mediciones en las mediciones verificar que las calibraciones estén adecuadas en la mano de obra si han hecho horas extras y tal vez ese impacto en el cansancio del personal respecto de máquinas si han tenido un mantenimiento adecuado y a su vez puede haber subcausas relacionadas al mantenimiento donde uno puede seguir investigando a distintos niveles por ejemplo un material que no se ha utilizado un material adecuado o que se ha utilizado material sin reanalizar aquí tenemos otro ya más desplegado donde ustedes tenemos un comprimido que puede tener temas analíticos temas de secado donde la variable que podemos investigar que haya sido causante del defecto si la temperatura la humedad el flujo del aire en cuanto a aspectos de la planta del ambiente del entrenamiento los operadores la temperatura en el proceso de compresión todas estas variables que ustedes ya están conociendo a lo largo del cursado de la materia en el proceso de granulación el punto final y a su vez las subcausas tiempo potencia y demás estos son gráficos muy útiles porque permiten a través de sesiones tal vez en equipos o aplicando técnicas de brainstorming determinar causas que de no ser sistemáticamente puestas de esta forma tal vez pasen desapercibidas planilla de inspección es una planilla que se utiliza en líneas para rápidamente registrar datos en el momento y que permite rápidamente detectar algún desvío o algún parámetro que esté acercándose a los límites de acción o de alerta además me permite determinar la tendencia central y la dispersión de los datos gráficos o cartas de control son gráficos donde se grafican variables en función del tiempo o en función de una muestra y se van teniendo este tipo de líneas poniendo los límites de alerta y de control y detectando rápidamente datos que no estén cumpliendo en estas cartas de control también llamadas cartas de control de Sheward porque es el que las implementó se tienen dos tipos de límites los límites de alerta y los límites de acción que se determinan a los dos sigmas y tres sigmas de los datos obtenidos en el proceso estos límites de alerta me dan una posibilidad de 2.5 por ciento de producto defectuoso y los de acción con un 0.1 por ciento de probabilidad de efecto ¿cómo se definen esos límites de acción? bueno aquí aparece el concepto estadístico todo proceso tiene una dispersión natural y además puede tener variaciones por causas específicas son dos tipos de casos se define que un con proceso no está bajo control estadístico cuando no es estadísticamente estable eso implica que no es predecible en muestras excesivas variaciones tanto en cada unidad como en función del tiempo estos gráficos de estos parámetros en función del tiempo sirven para detectar si el proceso está estadísticamente estable y así diferenciar variaciones naturales de las llamadas causas especiales el objetivo de estas cartas de control es colectar y presentar los datos en forma visual permitir detectar tendencias determinar si ese proceso está operando dentro límites esperados y detectar si hay causas que impliquen que está fuera de control estadístico eso implica que no es predecible el porcentaje de unidades defectuosas cuando no está en el llamado control estadístico y esto como visualizando cuando aparecen puntos fuera del control y además una detección rápida de la existencia de causas asignadas a través de la aplicación de las llamadas reglas de control estadístico al estar fuera de control estadístico ya no podemos predecir su comportamiento ni tampoco la tasa de producto defectuoso mientras el producto muestre variaciones dentro de los límites de alerta el producto es podemos considerarlo que está en control estadístico una vez aplicadas las reglas de control aquí tenemos un parámetro que estamos midiendo en función del tiempo límite inferior límite superior la media del proceso tres signa esta es una causa asignable que está fuera de las variaciones naturales o causas naturales hay algo en el proceso que ha generado este producto defectuoso ¿en qué se basa el concepto de Sheward? bueno en la llamada distribución normal o nuestra conocida curva de Gauss donde el 95.5% de los valores que vamos a obtener va a estar dentro más o menos dos sigmas de la media el 99.7% si vamos más o menos tres sigma en el área y tendremos esas unidades esta es la colita que nos da al defectuoso esta sería la gráfica donde tendríamos la curva en este gráfico de la carta de control en función del tiempo ahora tengamos también en cuenta que para el análisis de tendencia se deben temporizar los datos aquí tendríamos una curva gaussiana donde tendremos cierto porcentaje de productos que están dentro de las especificaciones pero si hacemos un gráfico de estos puntos en función del tiempo podemos obtener esto estadísticamente estaría cumpliendo porque los productos están dentro de especificaciones pero hay una tendencia negativa que en algún momento esto va a ser descartado con lo cual el análisis de tendencia es complementario al análisis estadístico que hemos visto hasta ahora otra herramienta de calidad es el diagrama de flujo donde mediante gráficos con convenciones tenemos un flujo del proceso que estamos determinando nosotros este flujo puede ser de información puede ser de personal o de materiales y ciclos para determinar si este proceso está cumpliendo todas las etapas necesarias ¿qué hace? provee la visualización de un proceso usando símbolos hay muchos softwares destinados a esto el que más se utiliza para pequeños diagramas de flujo es justamente el powerpoint que tiene este tipo de plantillas y cada uno de estos gráficos representa acciones actividades situaciones o flujo de información el histograma que es un gráfico de barras que muestra la frecuencia de datos para un determinado valor y nos da una correspondiente tendencia central y la dispersión alrededor de la misma la ventaja de estos gráficos es que justamente permiten visualizar inmediatamente el comportamiento de un proceso y el diagrama de Poretto también llamada el diagrama de los pocos significantes es un tipo de histograma especial porque también graficamos frecuencias en función de algún parámetro y ordenarlo en forma decreciente Paretto fue un economista italiano que vivió hasta el año 23 y determinó una propiedad que existe en naturaleza donde el 80% de un elemento o de una situación es generado por un 20% de causas es decir dentro de todas las causas posibles que puede haber en una situación solamente el 20% genera el 80% de los problemas por eso se llama de los pocos significantes el 20% de los clientes correspondía al 80% de las ventas el 20% de las partes tenía 80% del costo y fue confirmado por Jurán otro de los ideólogos de la calidad no todas las causas de un fenómeno en particular ocurren con la misma frecuencia con el mismo impacto por eso se llama de los pocos significantes apunta a ahorrar recursos y para mejorar un proceso en el 80% de lo que estoy buscando solamente tengo que buscar o solucionar el 20% de las causas por eso se hacen las cartas de Pareto por ejemplo A, B y C corresponden al 75% de los defectos de un determinado producto e implica el 40% de pérdida con lo cual me concentro en A, B, C y D y en ese orden muestran estos diagramas de Pareto los factores más frecuentes y los que tienen más impacto con lo cual definimos mejor el uso de los recursos y nos concentramos en resolver los problemas más importantes o significativos otra herramienta es el diagrama de dispersión donde se grafican en función de dos variables el comportamiento de las mismas que me permite establecer una relación puede ser lineal pero no necesariamente como en este ejemplo otro concepto importante es la robustez de un proceso ¿qué significa que es robusto? que por ejemplo en un proceso donde mido la dureza en función de la presión a medida que aumente la presión va a aumentar la dureza del comprimido puede tener unas distintas curvas lo ideal es esta ¿por qué? porque variaciones de presión significativas me afectan poco la dureza que es lo que yo busco en el producto determinado que no tenga grandes variaciones de dureza este proceso es más robusto que este donde pequeños movimientos en las presiones de compresión me van a producir mayores variaciones en la dureza el concepto es tratar de reducir la variación al mínimo la variabilidad de un proceso es algo que existe en la naturaleza donde yo tengo distintos elementos de entrada que cada uno también tiene sus variaciones en sus características críticas una vez que ingresan al proceso me generan un producto que va a tener también variación en el parámetro de salida que esté midiendo si se mantiene constante el sistema de causas que entran a un proceso y que producen la variabilidad del producto determinado las frecuencias con que tienden los valores en las salidas tienden a estabilizarse de una forma predecible el objetivo es tener procesos predecibles y con mínima variación ¿por qué? porque se pueden hacer predicciones estadísticas sobre las salidas por ejemplo la tasa de defectuosos la variabilidad tiene presencia estable y puede también tener presencia esporádica y este es el concepto fundamental en calidad menos variación significa mayor calidad y es la base conceptual del proceso de 6 sigma donde se controla la variación se la mide y se empieza a disminuir sistemáticamente un proceso estable posee la misma distribución estadística en todo momento y a lo largo del tiempo un proceso estable se encuentra bajo control estadístico un proceso estable siempre posee variación y un proceso estable se transforma en un proceso predecible y esto sería la predicción en función del tiempo para un proceso estable la estrategia de mejora de calidad es primero identificar las causas de la variabilidad para disminuirla al mínimo y categorizar esas causas como causas comunes que son propias del proceso y causas asignables que son causas que pueden aparecer por momentos las causas de variación en un proceso estable se denominan causas comunes o naturales una causa común es una causa natural que provoca las variaciones de un sistema estable y va a estar permanentemente dentro de los valores que he determinado serían ejemplos vibración de la máquina fluctuaciones de la temperatura del ambiente pequeñas variaciones en la materia prima pero predecibles variaciones humanas en el senteo de los controles aquí tenemos un proceso donde un proceso de mejor calidad es este puesto que tiene menor variación la ventaja de los gráficos es que no necesitamos hacer un cálculo estadístico para sacar la variación matemática simplemente con verlo y ahí está la gran ventaja de estos gráficos puedo determinar de que este proceso es mejor que este sin entrar en hacer cálculos todavía y a una igualdad de variaciones este proceso es mejor que este porque está centrado en la especificación a diferencia de un proceso estable un proceso inestable me da este tipo de curvas con lo cual ya no puedo predecir y se denomina proceso inestable o fuera de control estadístico y eso es consecuencia de las causas especiales que puede tener también llamadas asignables o no naturales y no son parte del proceso sino que son agregadas por las entradas al proceso lote de materia prima con defectos un setup erróneo del equipo un error humano durante el mismo una fórmula incorrecta o variación puntual significativa de las condiciones ambientales como menor variación significa mayor calidad ¿cómo se mejora un proceso estable? existen dos estrategias primero reducir la variación asociada a las causas comunes y segundo centrar en el objetivo y en este orden primero tengo que estabilizar que es esto reducir la variación y luego centrar aquí vemos un gráfico donde reducimos las causas comunes de variación las propias de un proceso donde de tener una variación de elevada hacemos una variación que es menor que la anterior y esto es centrar en el objetivo para una misma variación o dispersión lo que estamos haciendo es llevarlo a la media la reducción de la variación en un proceso estable implica cambios permanentes y estos se deciden sobre bases científicas y estadísticas un nuevo equipo mejora del equipo existente nuevos ajustes nuevo procedimiento nueva materia prima se aplican técnicas de resolución de problemas y diseño de experimentos son todas metodologías que son utilizadas especialmente por 6 sigma si vamos a un proceso inestable tengo que aplicar cuatro etapas primero detectar las causas especiales de esa variación ya no son causas comunes identificarlas y para eso se utilizan las siete herramientas de calidad que vimos al principio se acuerdan del tema del diagrama de Ishikawa o espina de pescado una vez identificadas esas causas solucionarlas o implementarlas a través de la mejora del proceso el ciclo de Ishikawa PDSA remover esa cáusula especial y después prevenir la cuña de mantenimiento que la causa especial no vuelva a ocurrir si tenemos las variables del proceso en función del tiempo las causas comunes de variación me generan este proceso que es estable y predecible las que están por encima son las especiales que son las que tengo que determinar con la búsqueda de cuál es el origen si el proceso no es estable no es predecible tengamos en cuenta que los límites de control no son especificaciones ya para un proceso inestable la reducción de la variación la tengo que detectar en los límites de alerta no en los límites de control y volver a centrar y disminuir la dispersión aquí tenemos otro caso de un proceso inestable como al mejorarlo lo transformamos en estable más gráficos de situaciones reales donde un proceso que era relativamente estable pasó a ser inestable otro caso de proceso inestable donde tiene un dato fuera de especificaciones un caso de múltiples campañas donde tengo distintos lotes de productos unos por encima otros por debajo y cómo podemos decidir si las variaciones que estamos teniendo nosotros de un proceso son consecuencias de una causa común o una causa especial es aplicando las reglas de control en procesos que es el éxito conceptual de lo que Sheward había implementado en su momento básicamente son secuencias en el tiempo de valores que son altamente improbables que sucedan en un proceso estable es decir cuando yo detecto una secuencia determinada y ahora veremos cuáles son de valores en las gráficas de control que son poco probables de que aparezcan en un proceso estable es una señal que tenemos de que es más probable de que ese proceso esté en una situación de inestabilidad y hay algunas donde se definen en los gráficos la zona C que es de un sigma la zona B de dos sigma y la zona 3 de tres sigma y donde si tengo una lote un dato en A fuera de A el producto obviamente el proceso está inestable dos de tres consecutivas a un lado de A cuatro de cinco consecutivas a un lado de B siete consecutivas a un lado de la zona central seis consecutivos subiendo bajando y demás cada uno de estas me están dando señal de que algo le está pasando ese proceso y todavía no tengo producto fuera de especificación con lo cual el proceso es inestable con lo cual no es predecible con lo cual tengo que generar acciones investigar la causa de esa variación no natural y esa investigación se hace a través de la aplicación entre otras cosas de esas herramientas de calidad que vimos con anterioridad aquí tenemos fotográfico con las zonas uno dos y tres sigma las reglas de las cartas de control donde se detectan secuencias poco probables en un proceso estable más ejemplos de secuencias esto lo hacen generalmente los softwares cuando ustedes cargan los datos automáticamente les colorea estas secuencias no es uno que tiene que andar buscándolas estas cartas son las que nos permiten entonces determinar el estado de un proceso y como está funcionando básicamente previene la manipulación de los mismos o ocultamente los datos por parte de los operadores observe observe la variación si es causa común no la oculte y reduzca la variación total que es el proceso de mejora de la calidad menos variación mayor calidad si tengo causas especiales identifique solucione y prevenga a través de la utilización de las herramientas de calidad un concepto importante es diferenciar los límites de control estadísticos versus la especificación la especificación está basada en la performance del producto y nos indican cómo disponer el producto son externos los límites de control estadístico estos son propios del proceso no externos es decir cuánto el proceso realmente puede cumplir y nos indican qué tomar acciones sobre el proceso mejorando los límites de control mejora la calidad del proceso y los límites de especificación mejoran la calidad del producto si la especificación es un poco más amplia que los límites de control es probablemente que tendremos un porcentaje elevado de unidades fuera del límite de especificación entonces esa colita de la curva de Gauss se interpreta entonces que este proceso no es capaz para producir producto con las especificaciones que yo necesito y con esa tasa mínima de defectos lo que implica que tampoco se puede validar entonces vamos a entrar en el concepto de capacidad de un proceso que es una herramienta estadística que sirve para determinar si el sistema o proceso puede producir 100% de unidades dentro de especificaciones una especificación no es lo mismo que el límite de control estadístico ¿lo por qué? porque los límites de control estadístico se calculan a partir de los datos del proceso los números nos gritan como dice el 6 sigma mientras que las especificaciones son límites predeterminados externos al proceso y que surgen del registro de producto de la farmacopía del desarrollo mismo de cada uno de ellos matemáticamente la capacidad del proceso que se grafica como cp es el límite superior menos el límite inferior dividido 6 sigma y debería ser mayor de 1 por lo menos hay distintos gráficos distintos parámetros estadísticos el z donde es el límite superior menos la media de los datos obtenidos dividido sigma y el llamado cpk que es el valor mínimo entre el límite superior y la media y debería ser mayor de 1 hoy día un proceso farmacéutico debería cumplir como mínimo mayor de 1.33 si está entre 1 y 1.33 ese proceso debe ser mejorado y si es menor de 1 ese proceso no debe ser utilizado en la producción la capacidad de un proceso se interpreta como indicador para determinar si la variabilidad permitiría cumplir los límites no considera el promedio solo considera la dispersión el cpk también cumple límites considerando el promedio y es por eso el que se utiliza pero siempre basándonos de que la distribución de datos es normal y que el sistema está estable que no hay causas especiales de variación es decir yo no puedo aplicar el cpk en un proceso que no es estable el no cumplimiento de esto quita como decimos siempre predecibilidad a los índices haciéndonos sobreestimar o subestimar el probable porcentaje de unidades que estén fuera del control estadístico otro limitante para la capacidad de proceso es que se requiere un límite superior y un límite inferior si se dan todas las condiciones lo ideal es que un cp sea mayor de 1.3 cuando las distribuciones no son normales los índices se deben calcular de otras formas mediante medianas en lugar de promedios se utilizan otro tipo de cálculos estadísticos aquí tenemos un gráfico que me relaciona como es el cpk fíjense en como va aumentando a medida que disminuye la variación y a medida que se va centrando en la media capacidad no es variabilidad son dos conceptos distintos para un proceso ya vimos ya vimos como se calcula la capacidad está basada con datos que se obtienen de la variabilidad vamos a ver ahora 6 sigma el origen el origen del 6 sigma es un como definición técnica es un término estadístico que mide performance de productos procesos relacionados a requisitos del cliente técnicamente se generan 3.4 defectos por millón de unidades pero también es una definición cultural puesto que requiere de que tenga una postura de trabajo toda la organización en este tipo de sistemas es una filosofía de management que está basada en principios científicos incluyendo el proceso de decisiones considerando datos y hechos es de ahí donde viene la frase que vimos antes que in got to trust but you show me data la base conceptual es la siguiente nosotros vimos la campana de Gauss con la especificación superior e inferior y un rango de aceptación de 3 sigma bueno 6 sigma pasó de 3 a 6 o sea hacer menor la variación que por eso hace aumentar la calidad y esta área que queda fuera se minimiza un concepto importante en 6 sigma es la variación a lo largo del tiempo si nosotros tomamos la definición a secas de los 6 sigma el área que me queda aquí es de 0.001 ppm no de 3.4 ppm la realidad es que un proceso varía de día a día variando su propia variación en una y media unidades de sigma es decir al día siguiente puede estar corrido en 6 menos 1 y medio con lo cual esta área se me achica y esta se agranda que pasa de 0.001 a 3.4 es por eso que han elegido el valor de 6 sigma y 6 sigma para asegurar que tengamos 3.4 ppm de producto defectuoso nada más comparando procesos y defectos por millón y porcentajes en cantidad de sigma aquí tenemos al clásico del 3 sigma de Sheward cuando llegamos al 6 sigma tenemos 3.4 la cantidad de efectos por millón con Sheward tenemos 67.000 con 6 sigma 3.4 por cada millón de unidades y si consideramos cuál es la ventaja del 6 sigma y tener procesos consecutivos que son alimentados por el anterior si yo tengo un rendimiento del 90% porque el 10% lo tengo que descartar al pasar de A a B de B a C de C a D yo en 4 etapas obtengo solamente un 65.6% de rendimiento y de productos adecuados con especificaciones extendiendo extendiendo más de 4 etapas en un sistema 3 sigma de Sheward cuando tenemos 100 etapas tengo solamente el 0.1% de producto con especificaciones con un sistema 6 sigma con 10.000 eventos con posibilidades de error sigo en 96.6% este es el motivo de la aparición de la necesidad de un mejor de procesos que fue la utilización del 6 sigma en la industria técnicamente la estrategia reduce la tasa de defectos en defectos por millón de oportunidades de falla y abarca dos frentes primero disminuir las oportunidades de falla menos piezas menos pasos reingeniería design for 6 sigma es decir un material debería ser ya diseñado con esta calidad y disminuir los efectos a través de la disminución de la variación de procesos son dos disminuir las oportunidades de que algo funcione mal y disminuir la variación que es lo que vimos con anterioridad menos variación mayor calidad Lean Manufacturing es un sistema y filosofía de mejoramiento de procesos semejante al 6 sigma pero que está basado en en la eliminación de desperdicios y actividades que no agregan valor y permite alcanzar resultados inmediatos en productividad competitividad y rentabilidad es una gestión es una gestión sistemática modificando y identificando desperdicios que son actividades sin valor agregados a través de la mejora continua como lo que vimos con el ciclo PDCA logrando que el producto o servicio fluya al cliente cuando el cliente lo requiera o tire de él es decir cuando una unidad desaparezca de stock recién ahí se repone y tendiendo lograr a la perfección ¿cuáles son los defectos? bueno la búsqueda está orientada a siete grandes desperdicios o llamadas mudas del inmanufacturing la sobreproducción las esperas de tiempo el transporte innecesario el proceso inapropiado con producto defectuoso el inventario innecesario un alto inventario significa el capital inmovilizado un exceso de movimiento que no es necesario y defectos en los procesos o en el producto siete elementos que se tienen que identificar para mejorarlos ¿y cómo es el modelo mental Lean que toda organización debería tener? primero definir el valor ¿qué es lo que una empresa considera valor el tiempo la ausencia de falta de producto terminado una determinada tasa de defectos o de lotes desviados o rechazados identifique la cadena de valor logre que fluya deje que los clientes tiren de ese valor y busque la perfección HACCP HACCP es un enfoque es un enfoque sistemático para identificar evaluar el riesgo la gravedad el control de los peligros biológicos químicos y físicos asociados en un proceso o práctica particular de producción simplifica el control de seguridad porque permite identificar operaciones críticas y brinda formas eficaces para controlarlas y monitorearlas a fin de mantenerlas dentro del control no es un sistema de calidad total y estas son las siglas Hazard Analysis and Critical Control Point se identifican los peligros se analizan en cuanto a su criticidad se controlan y en cada caso se determinan acciones necesarias los principios y los siete principios de la CACCP son analizar los peligros y evaluar esos riesgos una vez analizados se determinan los puntos críticos de control en un determinado proceso se establecen las especificaciones para cada punto crítico de control los llamados límites críticos y también los límites de alerta se establecen procedimientos para el monitoreo de estos puntos críticos de control luego se establecen acciones correctivas para tomar cuando un punto crítico no cumple determinados valores y están fuera de control se establecen procedimientos de verificación de que estos puntos y estos procesos y estas acciones se estén implementando y un sistema de registros para documentar todas estas acciones en el plan HACCP que no se agrega en el plan de información de control de control de control y y y y y y y Gracias.